¿Qué tal mis amigos? Buenas noches, saludos Desde acá del arbolito Nos acaban de bombardear Nos acaban de matar a algunos Nos encerraron toditos los policías La mayoría se murieron Se quedaron allá Mis amigos, compartan este video Es sumamente Muy penoso Le juro que nosotros nos salvamos Por el escudo Si no fuera por el escudo No hubiese tenido ni tiempo Ni para transmitir Ni para contar lo que Aquí vivimos en el paro De verdad es una pena No miento agarrado mi escudo De verdad mis amigos Lamentablemente nos acaban de matar a algunos Espero que Esta transmisión se ha compartido Para todos los amigos Para todas las familias Que de pronto Tienen sus seres queridos Acá en la batalla Por el Por el arbolito Mis amigos No es mentira No es mentira Les juro Nos acaban de encerrar a toditos La mayoría se quedaron muertos De verdad yo corrí por mi propia vida Y esto es Lo que hacemos Mis amigos Bendiciones Los bonitos No es mentira Gracias.